Música Doña Maruja abrió el 12 de febrero de 2011, hace dos años ya que estamos en esta aventura y bueno, hemos tenido suerte, estamos trabajando lindos, una buena propuesta para Paisandú diferente y la gente la verdad que nos ha acompañado y estamos muy contentos Bien, tienen diferentes platos, una carta muy extensa No es muy extensa pero tenemos diferentes propuestas, tenemos carne, tenemos pescado, tenemos pollo, tenemos pasta y para que la gente pueda elegir y cada uno pueda comer lo que tiene ganas y lo que le gusta Bien, un lugar diferente, un lugar lindo, ameno Si, es un lugar tranquilo, la gente viene, pasa bien, distendida, le gusta la comida, pasan bárbaro Si tuvieras que, a los oyentes, a la audiencia, decirle, mira, este plato, vení que te va a gustar ¿Cuál sería? Por ejemplo El bife de chorizo con verduras de la huerta, está buenísimo y después tenemos un lenguado con rabas y cebolla, lacheto, que para mí es excelente también Después en postres Y en postres tenemos el todo de chocolate, que a la gente le encanta, y brownie con helado, con salsa de frutos rojos Parfait de frutos rojos también, que es como un ícono del restaurante Si, tenemos una carta extensa de vinos de la región, de acá de Uruguay y de la región también Estamos en 18 de julio, 833, de la ciudad de Paisandú Bueno, les esperamos a todos, que vengan Teléfonos 472-41711